El Señor es mi pastor, nada me falta. Cuando pienso en el bien pastor, ese verso del Salmo viene a mí. Eres una oveja. En estos momentos empezamos la búsqueda de nuestra identidad con nosotros mismos. Y por eso, cuando pensamos que somos ovejas, nos enfocamos en la identidad de oveja. Alguien me dijo, no quiero ser una oveja. Las ovejas no tienen sus propias mentes. Son tontas. Van a donde otros los conducen. No a donde quieren ir. Cuando pensamos que somos ovejas, se confrontan y se van nuestros sentimientos de individualidad, de poder, de identidad. ¿Quién quiere ser un animal? Empecemos no con que somos ovejas, sino que tenemos un buen pastor. Nuestra identidad está arraigada, no en que somos ovejas, sino en quien es el pastor. Nuestro pastor Jesucristo da su vida por nosotros. Y eso no lo merecemos. Porque no hicimos nada. Pero es el deseo e identidad del pastor. Como nos dice Jesús, nadie me la quita. Yo doy mi vida porque quiero. Jesús conoce por quién y a quién Él da su vida. Él nos conoce. Él conoce quiénes somos, nuestros pecados, los aspectos quebrantados de la vida. Nuestros talentos, tristezas, gozos, imperfecciones, jubilaciones e inquietudes. En medio de todas las complejidades de nuestras vidas, de todos los lobos de vida, nunca nos abandona. ¿Y por qué? ¿Por qué es el deseo de Dios? Porque Dios nos desea. Nuestra identidad tiene raíces, tiene su origen, no en que hicimos, sino en que quién somos. Que Dios nos desea. Que somos de Dios. Y por eso, como San Juan nos dice, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre. Pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que los somos. En la relación tradicional entre ovejas y su pastor, el pastor sirve a las ovejas, pero porque él las necesita. En el mundo, el pastor tiene sus ovejas para su bienestar. El pastor protege a las ovejas porque necesita lana y comida. El pastor Jesús nos da su vida por nuestro bienestar. Todo el enfoque de la identidad de nuestro pastor es su amor por nosotros. Jesús es también el pastor y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él da su vida por nosotros como un sacrificio. Una transformación de pastor entre uno de su rebaño. En la encarnación que Dios se hizo carne, se hizo hombre en Jesucristo. Como el pastor, Jesús nos muestra el amor de Dios. Como el Cordero, Él nos muestra también quiénes somos o cómo somos llamados a ser aquellos para los que fuimos creados. Cuando nos damos cuenta y aceptamos que recibimos amor incondicional de Dios. No porque hicimos algo, sino porque Dios así lo desea. Que nuestra identidad empieza en el amor de Dios. Que somos quienes somos porque tenemos un valor infinito. Y aceptamos el amor de Dios porque el amor de Dios nos define. No necesitamos nada. Dios nos basta. Entendemos que en verdad el Señor es mi pastor. Nada me falta. Pero cuando entendemos quiénes somos en Dios, que tenemos el buen pastor. Y que el pastor es también el Cordero. La pregunta no es, ¿qué necesitamos? O ¿qué nos falta? La pregunta es, ¿qué podemos dar? El buen pastor dio su vida por nosotros. Todo lo que tenemos es el Dios. Y por eso, nuestro propio llamado en el amor de Dios es que como buenas ovejas, demos nuestras vidas a Dios, a nuestro pastor. Que seremos la lana y comida de Dios. La lana y comida del mundo. No necesitamos nada. No nos falta nada. Pero tenemos todo para dar. Cuando nos damos cuenta de esto, buscamos quiénes somos y encontramos libertad. Nada depende de nosotros. Nada depende de nosotros, pero todo puede ser a través de nosotros. Hoy presentamos esto, hijo, a la iglesia, a la comunidad y a Dios. Presentamos las bendiciones que recibimos y damos a él su propia identidad como una oveja del buen pastor. Que su identidad depende del amor de Dios que les desea. Y por eso, Dios da todo a esta vida pequeña y nueva. Somos los pastores y corderos para ellos. Y por eso, él puede ver que su vida tiene un valor inestimable. Y por eso a él no le falta nada, sino tiene todo para dar. Recordemos nuestros bautismos en este momento. Que Dios da la bienvenida a su familia como su hijo. Que tenemos una herencia inefable porque somos el rebaño de Dios. Que no somos animales insignificantes, sino parte de la misión de salvación. Que recibimos todo en la muerte y la resurrección de Jesús en nuestros bautismos. Y por eso, tenemos todo para compartir con el mundo. El Señor es nuestro pastor. Nada nos falta. Quedaremos. Gracias. 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 Gracias.